Bien, y el tema final de oftalmología es con respecto a trauma ocular, ¿no? Que en algunos casos constituye una emergencia, como vamos a ver. Bien, podemos clasificar de manera general, ¿no? El trauma ocular cerrado, cuando no hay una solución de continuidad, y cuando existe una solución de continuidad, el trauma ocular más grave, que va a tener peor pronóstico generalmente, que es el trauma ocular abierto, ¿ya? Esa es la clásica división. Ahora bien, recuerden que el trauma ocular es la causa más frecuente de ceguera unilateral, ¿ya? La causa más frecuentemente afecta más frecuentemente a varones jóvenes, será promedio 30 años, y el 50% es o se produce como un accidente de trabajo, ¿ya? Un accidente laboral en la mayoría de los casos. En el caso del trauma cerrado, recuerden los ejemplos, ¿no? De trauma ocular cerrado, que es por contusión o por laceración, ¿no? Contusión, laceración, trauma ocular cerrado. En el caso del trauma ocular abierto, recuerden que puede ser por un objeto romo o por un objeto punzante. Y es difícil, o es diferente, perdón, el mecanismo de lesión. En el caso de un objeto romo, se va a producir el famoso estallido ocular. Estallido ocular. En cambio, en el caso de un objeto punzante, podemos tener la presencia de un cuerpo extraño intraocular, que no debemos remover, a menos que sea en condiciones de cirugía. Lo que viene a ser la penetración, la penetración, y luego tenemos la perforación, ¿ya? Ocular. Miren en qué se diferencia. La penetración es cuando el globo ocular solo tiene un orificio de entrada y de salida, ¿no? Como están viendo en la imagen. En cambio, en la perforación, recuerden que hay un orificio de entrada y un orificio de salida, o sea, el ojo es atravesado completamente. En la penetración solo hay un agujero, que es de entrada y de salida. En la perforación, hay un agujero de entrada y otro agujero de salida. Esa es la diferencia, ¿estamos? Entre penetración y perforación ocular. Muy bien. Ejemplos de trauma ocular cerrado. Lo que estamos, por ejemplo, viendo en la imagen, ¿no? La llamada hemorragia subconjuntival. Hemorragia subconjuntival. También conocida con el nombre de hiposfagma. Tiene también ese nombre. Hemorragia subconjuntival o hiposfagma, ¿no? Que se puede dar por un traumatismo y no amerita tratamiento. Porque recuerden que la hemorragia subconjuntival se reabsorbe en 10 a 14 días, ¿no? Pero también tenemos esto de acá. Que por ahí les han preguntado. ¿Qué es el ifema? Que es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo. Eso viene a ser la presencia de ifema. Sangre en cámara anterior. Hay dos tipos de ifema que ustedes deben recordar. Que es el ifema parcial y el ifema total. ¿Ya? El ifema parcial es de buen pronóstico. Y se considera una urgencia. Porque básicamente se reabsorbe, ¿ya? En 24 a 48 horas. Y reposo simplemente. ¿Estamos? En cambio, la que tiene mal pronóstico es el ifema total. Esta sí es la verdadera emergencia. Porque al inicio va a necesitar manejo médico, ¿ya? Con fármacos hay que dar antihipertensivos oculares. Utilizamos corticoides para bajar la inflamación. Y si no resuelve tratamiento quirúrgico. El que se opera es el ifema total. ¿Ya? El ifema total. Muy bien. En el caso del trauma abierto, ¿ya? Vamos a ver algunos signos que nos indican trauma abierto. Y uno de ellos es este de acá. Que les han preguntado. Atalamia. Es un signo que nos indica de un trauma ocular abierto. ¿En qué consiste la atalamia? En la desaparición de lo que viene a ser la cámara anterior del ojo. ¿Ya? Desaparición de la cámara anterior del ojo. Es un signo clínico de trauma ocular abierto. También cuando baja la presión intraocular. ¿Ya? La disminución del tono ocular. El defecto pupilar aferente. También son signos clínicos de que probablemente se ha producido un trauma ocular abierto. Y acá el manejo es muy importante. En el trauma abierto, recuerden. ¿No? Hay que... Primero el ABC. Porque generalmente el paciente con trauma abierto es un paciente politraumatizado. ¿Ya? Entonces por eso el ABC. Luego hay que elevar la cabecera del paciente. ¿Ya? Para bajar la presión intraocular. Hay que dar antieméticos para prevenir más daño. Hay que evitar los vómitos en el paciente. Porque cuando el paciente vomita aumenta la presión intraocular. Y eso genera más daño. Hay que dar analgésicos. ¿Ya? Generalmente derivados de opioides. Hay que dar profilaxis antibiótica. Septacidima. Pseudomona. Bancomicina. Estafilococovus. Profilaxis antibiótica en un trauma ocular abierto. ¿Ya? Y la cirugía que debe ser dentro de las 24 horas para hacer el cierre primario. ¿No? Porque hemos dicho que el trauma abierto se produce porque hay una solución de continuidad. Entonces vamos a hacer la cirugía de forma inmediata. Dentro de las 24 horas. Otro también, otro tema en la parte de trauma viene a ser la fractura de órbita. ¿Ya? Recuerden la fractura de órbita. La fractura de órbita generalmente la diagnosticamos otra vez con una tomografía. Ese es el estudio de lección. La tomografía. Y la fractura más frecuente es esta. La fractura del piso de la órbita. La fractura del piso de la órbita es el más frecuente. ¿Ya? Y nos va a dar como clínica. ¿Ya? La presencia de noftalmos. El ojo pequeño. Porque se cae. Como se afecta la base de la órbita. El ojo se cae. En noftalmos. Y la presencia de diplopia en el paciente. ¿No? Es una diplopia para la mirada hacia arriba. Es decir, una diplopia vertical. Luego también tenemos la fractura de la pared medial. ¿Ya? La fractura de la pared medial. ¿Qué características va a presentar? Va a presentar la presencia de enfisema. Ojo, este es un dato clínico importante. Enfisema periorbitario. Preguntan quién causa más frecuentemente. Enfisema periorbitario. La fractura de pared medial. ¿Ya? También produce diplopia. ¿No? Visión doble. Pero ojo, horizontal. O sea, acá se afecta la mirada en el plano horizontal. ¿Ya? Cuando hay fractura de la pared medial. Enfisema periorbitario. Diplopia horizontal. Dificultad para la mirada en un plano horizontal. Muy bien. Y finalmente, por acá vamos a comentar rápidamente. Lo que viene a ser. Las quemaduras. ¿Correcto? Las quemaduras. Las quemaduras. Que pueden presentarse por sustancias químicas, ¿no? Entonces, las quemaduras pueden presentarse por alcalis y se pueden presentar por ácidos. Y recuerden que alcalis es más grave, ¿no es cierto? ¿Por qué el alcalis es más grave? Porque hace una necrosis liquefactiva. Y eso tiene más riesgo de perforación. En cambio, el ácido hace necrosis coagulativa. Y tiene menos riesgo de perforación. Entonces, alcalis tiene peor pronóstico. ¿Ya? Ácido, mejor pronóstico. ¿Quiénes son alcalis? El amoníaco, cal, lejía, cemento, yeso, por ejemplo. Son sustancias alcalis. Ácido, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, etc. ¿Cuál es el manejo más importante en las quemaduras químicas? Lavado ocular enérgico. Lavado ocular enérgico por 30 minutos con agua corriente o cloruro de sodio. Ese es el manejo más importante en quemaduras químicas del globo ocular. Lavado ocular enérgico. Luego ya posteriormente anestesia. Hay que dar anestesia porque el paciente está con dolor. Y también su profilaxis antibiótica. ¡Suscríbete al canal!